¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es lo que se ha hecho con ti? ¿Soy si yo y que le cancio? ¿Soy si yo y que le cancio? ¿Con ti si yo cancio? Ni si yo lo cuachón, ni si yo lo cuachón, ya que al que andan con yo. Ni coco ni caco cuachón, ni coco ni tabiñón, chisa ni caís yo. A sabidu oñaló, a sabidu oñaló, a tonika de xoño. Ni si yo lo cuachón, ni si yo lo cuachón, ni si yo lo cuachón, ya que al que andan con yo. Ni si yo lo cuachón, ya que al que andan con yo. Viste en mi junto a ni yo, se higgará ni si casi yo Ni tira con ni si yo, si yo, ni tira con ni si yo, si yo Rechara con cura yo Se me chine aquí yo chico, se me chine aquí yo chico Ni hagan que a coco ni de yo So ni si yo, ni tira con si yo, so ni si yo, ni tira con si yo Ni hagan que a coco ni de yo, ni tira con si yo, si yo Santa Cruz, peras Ya Olhe Jutzla Tag ho segur donde San Juan del Río Santa Cruz del Paredón Ay, ay, ay ¡Gracias por ver!